Todo puede pasar, aquí en Viña del Mar, hay todo tipo de gente en esta ciudad Yo en particular, me siento genial, tengo el color, el sabor, extra natural La única rutina que conozco es fumar, con los cabros, las cabras, donde quieras volar Soy ese ingrediente especial, el condimento secreto detrás, del resultado final No tengo gusto, soy de todos los sabores, dulce, amargo, el que más me acomode Como el atardecer, de todos los colores, siempre diferente entre todos estos hueones Soy original en la ensayla, me presento, el aire fresco de las botas centro Pa' que vacile, no desperdice el tiempo, y ponga el cerebro en movimiento Party Emotion Party Emotion Party Emotion Party Emotion Party Emotion Party Emotion Cuando giro el moledor y siento el olor de esa fiesta fresca Lo romper no va a empezar la fiesta, disfruto del bajón y de todos los sabores Camino por la ciudad viendo grafitis con colores Tengo la necesidad de experimentar, va a complementar la pereza con lo que le ponga al panso Y como la nutella, directo al paladar, acompañado de una raza para poderla cagar Siente el olor de un mame, esto es viña del rap, agradezco el aire que se puede respirar Yo digo don't stop, vamos a subirla a la música, to funk, bitchy Fresco de manera única, me dan identidad, mientras yo por acá Voy mezclando los sabores para variar con el rap, yo sin necesidad de hablar por hablar Mantengo la ciencia y el sabor inicial, yeah Party Emotion 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 que a la costa siento representando a la quinta Somos la mezcla más pura Como fuego y pólvora, una explosión segura Perfecta receta, sin duda, capiche Con extra flame, va para ti, bitch Es aquí, los MC más crazy de por aquí Yo, esto es beat and juice, bro Con ese chino es juice, vos puma Súbele al volumen Y no permita que la brisa lo consuma Party and bullshit and Party and bullshit and The shit is up there Man, fuck it Party and bullshit and Party and bullshit and You talk